Muy buenas, bienvenidos al canal para un nuevo vídeo donde vamos a reaccionar a varios vídeos de terror analógico. Se llaman El Hombre del Traje o The Man in the Suit. Es, en teoría, una serie de cintas de terror analógico ambientadas o que están basadas en la historia y el lore de Godzilla, lo cual me parece muy original y creo que las cintas pueden estar muy bien. Hay 10 cintas, si no me equivoco, son de un creador que se llama Unknowingly, que será como desconocido. Tienen pinta de estar bastante curiosas, no suelo hacer muchas videoreacciones, pero cuando surgen cosas interesantes y originales como esta, yo creo que puede merecer la pena echarle un vistazo y reaccionar a eso juntos. Así que, vamos a por ello. Aquí estamos con la primera, que se llama Godzilla Sweet Incident, 1954, Godzilla Analog Horror. Bueno, supongo, he dado por sentado que muchos de vosotros ya sabéis quién es Godzilla. ¿O que la mayoría sabéis quién es Godzilla? Ese es el gran lagarto enorme que suele atacar la isla de Japón, sobre todo. Yo creo que es como que está apareciendo, es Godzilla en una ciudad cerca del mar y hay fuego, ¿no? La persona en el Godzilla Suite fue desconocida por aquel entonces. O sea, están diciendo que es una persona dentro del traje. O sea, dentro del traje de Godzilla. Pero la historia del actor es extraña. O sea, que están hablando de las películas. Esta es una foto de él en el traje. Están hablando de las películas de Godzilla, entonces entiendo. Aquí está en otra foto. Están hablando de una persona dentro del traje de Godzilla. De un actor. O sea, que entonces está haciendo referencia a las películas, creo. Dice que obtuvo el trabajo de ser y llevar el traje de Godzilla. Entiendo que Gorgia es Godzilla. Godzilla. Y el actor acabó enamorándose de ello. O sea, que le acabó encantando el traje de Godzilla. Llevaba el traje incluso hasta el punto en el que nunca veía su cara real. Un productor, decía Toho Producer. O sea, que no se lo quitaba. Incluso cuando se acababan las tomas, seguía llevando el traje. El traje a veces se calentaba, pero a él no le importaba. Un actor del set, eso es lo que nos dice. Era como que estaba adicto al traje. Como si estuviera llamando a su nombre. Un productor. Llegó hasta el punto en el que se llevaba el traje a casa. Incluso aunque le dijimos que no lo hiciera. No hablaba mucho, pero decía su nombre, Goji. Básicamente era el... Ah, vale. Era el apodo del traje. Goji es el apodo del traje de Godzilla. La última vez que fue visto en set, estaba actuando en el traje hasta que se paró. Esta foto fue tomada. Entiendo que en ese momento. Muchos minutos más tarde, empezó a andar y otra vez a detenerse. Su respiración estaba entrecortada. Y aún así, respiraba extraño. Como si se estuviera muriendo dentro del traje, entiendo. El director pensó que esto era una broma. Le estaba como indicando que volviera a su lugar, pero entonces no se movía. Después de dos extraños minutos y de respiración extraña, la gente empezó a echarle un vistazo para asegurarse de que se quitase el traje. Esta fue la foto que alguien tomó antes de que la persona de la derecha viera lo que había en su interior. El hombre abrió el traje para ver qué es lo que estaba creciendo en el traje. Y dice que empezó a arrancarse la carne cuando empezó a quitar el lugar donde la persona tendría que entrar por el traje. El traje ahora era su propia piel. O sea que al intentar retirar el traje, le arrancó la piel. Se había convertido en Gojira. Dice que alguien con su cuerpo totalmente deformado, ahora estaba llenando lo que era el interior del traje. Se había convertido en una especie de masa, ya no era una persona. Esto es lo que ellos esperaban. Nos van a explicar lo que ocurre, ¿no? Esperaban una persona dentro del traje de Godzilla. ¡De Gojira! Y esto es lo que encontraron. Esto es lo que encontraron. Como si se hubiera acabado formando. O sea, su cuerpo se hubiera adaptado. Me ha gustado mucho. Me ha gustado muchísimo. No pensaba que fuera a ir de este palo. Yo pensaba que iba a ir más sobre la leyenda de Godzilla, pero es sobre el traje de Gojira. Ese es el apodo que le pusieron al traje de Godzilla en los sets de rodaje. Quedan más cintas del lore. Además es que tiene sentido porque realmente las cintas se llaman el hombre del traje, que es lo que acabamos de ver. Esta era de 1954. Vamos a continuar. Aquí estamos con la siguiente, que se llama Angurius Suit Incident. No uno, sino dos. De las más terroríficas criaturas. Es de 1955. O sea, un año después. Cada una es como enrabietadas en un horror increíble. En una rampage... Bueno, que se estaban peleando. Monstruos gigantes. Nacidos para destruirse el uno al otro. ¿Es Godzilla contra...? Pero el primero destruirá el mundo. Los fantásticos... Monstruos de fuego. Destruyendo ciudades con su ira. Estes Angurus... Que se han retado a combate mortal. ¡Uy, se ha cortado! O sea, es como la lucha entre Angurius y Godzilla, ¿no? El hombre en el traje de Godzilla, aún así, volvió para la siguiente película. Si se hubieran parado y le hubieran dicho a alguien lo del hombre en el traje, trojo, hubiera sido demandado y ridiculizado por mantener esa creación tan asquerosa. Así que decidieron mantenerlo fuera del público. Y así continuar con el éxito de Godzilla. O sea que... El hombre seguía vivo dentro del traje. No murió. Eso no me había quedado claro. Como decían que estaba respirando extraño. O sea, el hombre se había convertido en el traje, pero le seguían utilizando para las películas. Es muy creepy eso. Entonces le trajeron para su enfrentamiento con el nuevo monstruo. Igual también le acabó pasando lo mismo, ¿o qué? El hombre en el traje de Godzilla ha sido examinado por doctores privados. Los doctores han... Han dicho que ha consumido drogas que han hecho que su piel y su carne... Se mezclaran con el traje. La piel y la carne se han fusionado haciendo que el traje exterior ahora sea su piel. Pero dicen que es por una droga que ha consumido. Sus huesos se han reformado dentro para adecuarse a la altura del traje. Bueno, ha ganado centímetros de altura. Vaya, esto que es cortito y dejan más tiempo el texto. Luego te ponen ocho párrafos y te lo quitan. Yo creo que acabó resultando... ...que podías llegar a ver las cavidades de sus ojos a través del traje... ...pero sus ojos estaban inyectados en sangre. Y ahí pone Godzilla. Es una foto de Godzilla. Sus ojos estaban inyectados en sangre. El nombre del actor que tomaba el papel de Angirius... Angirius o Angurius... Anguirius... Anguirius... Es desconocido. Angirius, vamos a decir. La gente no se dio cuenta... ...que estaba... ...como que nadie le contó lo que había pasado con el hombre del traje. ¿No? Como que emitieron esa información. El hombre en el traje de Godzilla... ...fue bastante... ...como que cooperaba. Incluso después de perder sus cuerdas vocales... ...solamente podía hacer ruidos... ...como los de un animal. O sea, que se acabó convirtiendo completamente en Godzilla. Cada vez que estaba bien... ...hasta la siguiente escena. Cuando los dos tenían que empezar a pelearse. O sea, que todo estaba bien... ...hasta que empezó la escena... ...en la que tenían que empezar a pelearse. ¿Qué ocurrió? Se le fue la olla. Lo destrozó, de verdad. Es como si lo estuviera mordiendo, ¿no? Y arrastrando. Es como si le estuviera matando. A lo mejor, de verdad, ¿no? Mató al actor o algo. Algo de eso tuvo que hacer. Alguna liada. Me está mordiendo en el cuello. ¡Uy! Está saliendo sangre. Se cargó al actor, ¿o qué? El hombre en el traje de Godzilla... ...eh... ...le mordió la cabeza al actor... ...haciendo que sangrase. Esto no estaba... ...esto no estaba en el guión. ¡Qué creepy! El actor gritó por ayuda... ...mientras los dientes se le clavaban. Hasta que dejó... ...de moverse. El hombre en el traje... ...protegió... ...al actor inconsciente... ...ya que gruñía... ...bueno, protegió... ...ya que gruñía a cualquiera que se acercase. O sea, es que eso de proteger... ...más bien... ...como custodiar, ¿no? O retener. El actor se despertaba... ...eh... ...temblando violentamente... ...y respirando pesadamente. Los demás... ...los más miembros de... ...de la crew... ...tenían lo peor... ...que temieron lo peor... ...le intentaron quitar el traje... ...pero no... ...no se quitaba. Una foto del hombre en el traje... ...eh... ...gruñendo... ...y protegiendo al actor inconsciente... ...fue tomada. Esta es la foto. ¡Qué creepy! ¡Qué creepy! ¡Era una foto! ¡¿Cómo hay audio?! ¡¿Cómo hay audio?! Si es una foto... ...no es un poco... ...alguien lo grabaría, ¿no? Estar en un set de rodaje. ¡Qué creepy! Oye, qué guay está esto. ¡Ja, ja, ja, ja! Es muy creepy. Esto es lo que esperaban. Espero que estas cosas no tengan copyright... ...porque está bastante guay. Ah, que no me digas que ahora también... ...se había fundido este... ...después de que el otro le mordiese. Esto es lo que encontraron. Que van a gritar otra vez, seguramente. Se había convertido en una criatura también. Pero entiendo que esto ocurrió después... ¡Ah, ponía un texto! Después de que... ...después de que le mordiera el otro... ...el otro individuo, ¿no? Entiendo que fue algo así. Que le debió contagiar... ...lo que sea que le provocó en primera instancia... ...que se convirtiera en ese monstruo. Aquí estamos con la siguiente cinta... ...que se llama Godzilla Encounter, 1962. La cuestión es... ...que hay cintas... ...que tienen fechas anteriores a esta... ...pero yo las voy a poner en el... ...en el orden en el que el creador las ha publicado. Ya haremos referencia en plan... ...dónde debería ir cada una. O sea, esta va más tarde. Ahora está contra King Kong, ¿no? Contra Godzilla. O sea, nos están introduciendo el personaje de... ...de King Kong. Dice que están hablando de... ...está ocurriendo en Japón, vaya. O sea, que va a pasar algo lo mismo. A lo mejor con alguien... ...Godzilla. King Kong. Está sonando mal, pero... ...sé que está sonando como debe sonar... ...porque, por ejemplo, las interferencias del VHS... ...están sonando bien, creo. O sea, que creo que esto es intencional. Este es el póster de King Kong contra Godzilla. ...a color. Porque las otras eran en blanco y negro. Que, por cierto, en teoría van a estrenar una peli de Godzilla... ...dentro de no mucho, que creo que está muy bien. Vale, teniendo en cuenta que el hombre del traje era el único traje de Godzilla disponible por aquel entonces... ...lo volvieron a utilizar para la siguiente película. O sea, que el hombre volvió. Con King Kong siendo una película americana... ...el hombre del traje... ...no... ...voy a esconder mis ojos y mi nombre... ...por la seguridad de mi familia. Me pusieron de trabajo siendo un cámara... ...y me dijeron lo que había ocurrido antes... ...y me dijeron que me callase... ...o que sería arrestado. O sea, que le contaron lo que pasó. Pero la verdad tenía que salir de alguna manera. El hombre en el traje no estaba... ...contento de hacer películas con americanos. Tojo, el productor... ...pensó que esto haría que fuera... ...más atractiva para la audiencia joven. Pero no estaba contento... ...con cómo todo estaba saliendo. Como que no le gustaba nada... ...el actor que estaba dentro del traje de King Kong. Shiochi Hirose... ...eso. Pensó que Shiochi Hirose... ...era un traidor por... ...representar un monstruo americano... ...o ver algo en él. Sabía que no era muy fan de los americanos. Que les gruñiría... ...y que intentaría atacarles. Así que... ...le tratamos como si fuera... ...un león en el zoo. Pero creo que están hablando de Godzilla. Yo creo que ahí me he liado... ...en mitad de la traducción. Tuvimos que filmar una escena más. Fui... ...me dieron las instrucciones... ...de que no dejara de filmar. El guión... ...fue destruido... ...en un gran edificio. Y que no salió como estaba planeado. Probablemente... ...es la escena final donde... ...Godzilla se carga a King Kong... ...lo que conlleva que... ...se carga el actor que hay dentro. O algo así, ¿no? Toma, toma. ¡Ojo! ¡Rayos! Pero esos rayos los lanza de verdad. Entonces... ...según el lore de este juego... ...de este juego... ...de este... ...de estos vídeos... ...si ya no es un traje... ...y es realmente él... ...quiere decir que ha desarrollado... ...la capacidad de lanzar rayos... ...por la boca. Es un poco absurdo... ...no se están pegando... ...es como... ...¡Ven aquí que te mato! Pero están cada uno a un lado del edificio... ...cuando podrían rodearlo... ...y partirse la cara de verdad. ¿Qué quiere decir eso? Aparte de que me quieren dejar sordo. El hombre en el traje... ...empujó a Shiochi Hirose... ...por un acantilado... ...y yo tenía que grabarlo todo. Hubo problemas en el agua. Dice que uno estaba... ...todo el rato chapoteando... ...porque estaba intentando librarse del otro... ...del agarre del otro. Entiendo que será... ...King Kong intentando huir de Godzilla. Solamente uno... ...apareció en la superficie del agua. O sea que el otro se ahogó. Godzilla... ...Godzilla sobrevivió. Me revolvió el estómago. No quería saber lo que le había hecho a Shiochi... ...a Soichi Hirose. Intenté... ...abandonar los pasillos del estudio de Toho... ...queriendo tomar algo de aire fresco... ...pero escuché gritos. La corriente se fue. Utilicé el flash de mi cámara... ...intentando buscar por los alrededores. Intentando encontrar una salida... ...cuando escuché los pasos de alguien. Yo no era un empleado. No, no era un empleado. Era el hombre del traje. Estaba persiguiendo a él. Si alguien sabe japonés... ...y está entendiendo los textos que están poniendo... ...por favor que lo compartan. Intentar estar pendiente... ...si alguien nos da la traducción de estas palabras o frases... ...para marcarlo... ...y que así todos nos podamos enterar. Está muy bien esta historia. Me está gustando muchísimo. Vamos a por la siguiente. Aquí estamos con el siguiente... ...que se llama... ...descripción del crecimiento. Dice que estaba muy curioso... ...después de lo que ocurrió... ...pero que necesitaba respuestas... ...a pesar de que fuera peligroso. Hablé con un amigo... ...que era muy entendido de estas cosas. No diré su nombre... ...así que la llamaré Elisa. La llamé. Pero estaba en mitad de una clase. O sea, en mitad de dar clase. Así que me llamaría... ...pero... ...pero sé que me llamaría... ...o que me llamaría... ...porque sé que estaría muy curiosa... ...por lo que estaba ocurriendo. Nunca había visto nada como esto. Pero yo pensaba que habría muerto... ...después de su anterior interactuación con él. Grabé la sección de la llamada. O sea, la parte de la llamada. Es que es. Lo que esto ha causado... ...no era de una pila. Esto es algo más. Oh, Dios. Esto es el trabajo de la radiación. ¡Vamos! 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 El hombre en el vestido... ...y no junto a la llena. De de la llena. Su cuerpo expropiado en el vestido. Cuando se reshapen en el vestido... ...no es. ¿Cómo explico esto? Imagina una crema-fílde donut. Está tan crema. Solo una llena. No es solo una llena. Tu era la llena. Pero es que era la llena. El hombre en el vestido... ...la llena. La llena. Pero él y un crema-credo donut. La crema y la donat son diferentes. Hay una barrera, así que no se mezclan. El hombre en la suerte, por ejemplo, su skin, su flesh, su bones, es fusing con la suerte. Suas teeth serían sus. Lo que se tomara. Es mutando a él. Es hacerle más como un criador que un humano. Soon, él tendrá propiedades animalísticas, como usar sus teeth más efectivamente. Y podríamos controlar su ojo. Dije que sus ojos podían mover. Y que son bloodshot. Pero en esta foto, sus ojos se desplazaron. Los ojos humanos no hacen eso. Tienes que intentar ponerlo. Si no, probablemente es demasiado tarde para la humanidad. Vale. Vamos a hablar de la llamada porque es muy interesante. Nos está diciendo que esto no es debido a una droga. No es debido a una pastilla. Esto es debido probablemente a la radiación. Que su cuerpo ha explotado dentro del traje y se ha vuelto a reconfigurar en una forma que se adapte a la del traje. Que es algo terrible y que básicamente al final el propio traje se ha convertido en su piel exterior. Los dientes del traje son sus dientes. Nos dice además que probablemente poco a poco empezará a desarrollar instintos animales y que va a empezar a perder como esa capacidad humana. Y nos ha dicho que sus ojos, es muy interesante porque nos dice que sus ojos, les viste como inyectados en sangre. Es muy interesante porque en la foto que me has mandado, sus ojos están reflejando la luz. Eso no lo hacen los ojos humanos. Eso es algo que hacen los ojos de los animales. Cuando haces, eso nos pasó una vez cuando, creo que fue con zorros, estábamos en un refugio, en la montaña, teníamos que dormir en un refugio y salimos a cenar fuera en unas rocas y alguien hizo una foto y de repente nos dimos cuenta de que teníamos zorros detrás que estaban viniendo a robarnos la comida porque ahí nos estábamos haciendo unos bocadillos en el suelo y les brillaban los ojos. Una barbaridad. Eso es lo que hacen los ojos de los animales, ¿no? No es algo que sea tan común en los ojos de los humanos. Está muy guay. Vamos a seguir con la cinta. Aquí nos dice, dijo algo hasta el punto de que estaba mutando hasta que se pareciera una bestia. Y por cierto, nos ha dicho que hay que acabar con él porque si no podría ser el principio del fin de la humanidad. Un poco dramático, pero... Le pregunté, o sea, me preguntaba qué aspecto tendría cuando estuviera completamente mutado. Me dijo que no había punto de parada en la mutación, que la mutación continuaría infinitamente. Entonces me dijo que fuera como un artista para dar una descripción pero que se me olvidó. Les pedí que hicieran el dibujo y entonces lo hicieron. Un japonés de confianza hizo los dibujos. Aquí están los dibujos. En lo que se acabaría convirtiendo, entiendo, ¿no? Porque dice como que... Porque le pregunto, ¿en qué se acabaría convirtiendo? Y es como que iba a continuar mutando hasta convertirse en esto, ¿no? Esta es la descripción de lo que acabaría convirtiéndose. En Godzilla, de verdad. Es un Godzilla terrorífico. Esos son los dibujos, ¿no? Que hicieron los artistas cuando le dieron las pautas que le dio la doctora para saber cómo continuaría mutando. Es muy inquietante. Oh, se acabó. Aquí estamos con la siguiente que es una cinta de 1958 y según el Google Traductor trata sobre el juicio del hombre del traje. Dice que se coló en el edificio de Toho y encontró una cinta después de lo que ocurrió con el hombre del traje. La cinta estaba llamada Bla, 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 bla. Y que se dio cuenta que fue de unos años después del incidente de Angurius. Dejadme mostrarlo. Sí, porque se quedó ahí el tema. No nos dijo qué más ocurrió con ese señor. Que también mutó por la radiación. Es que no se puede leer lo que pone. No lo puedo leer. Yo creo que se aposta. He intentado buscar en el vídeo original pero la gente tampoco parece entender lo que dice. Esto es una grabación, entiendo, ¿no? ¿Eso es el monstruo? ¿Es Godzilla? Es que no se parece como si fuera la parte de la pata trasera y la cola de Godzilla. Audio 2. Me están poniendo audios. Vale. Audio 3. Esto parece robótico. Es que no lo entiendo. Pero es creepy. Pero es creepy. Esto parece que no lo entiendo. Esto parece que ha dicho The Destroyer of the Walls. El destructor de los mundos. Y suenan gritos. O sea, esto es una cinta o una grabación que tenían en los estudios. Scan es como de que están escaneando. ¿Puede ser? La cuestión es que esto se supone que es sobre Langorius. No, bueno, que fueron años después de lo de Langorius. No tiene por qué estar relacionado con él. Puede ser sobre Godzilla. Esta es la más extraña de todas. Se está empezando a ver como algo. Algo moverse. Se está formando una imagen de algo. ¿Son como una boca con dientes y unos ojos? Puede ser, ¿no? Es muy creepy todo esto. Ha parado la música. Pero ahí está la figura. Son como dientes. Y ojos, ¿no? Debe ser la figura de Godzilla. Aunque también se parece un poco a Langorius este. Ok. Es muy creepy. Muy creepy todo esto. Vamos a seguir. Aquí estamos con la siguiente que se llama mensaje enviado. Hay wasmail como que me enviaron esta cinta. No creo que alguien en los Toho Studios haya hecho esto. No lo entiendes. Ahora me lo han traducido. Eso parece como una explosión de una bomba. Tú mataste a mi familia. Como los americanos no sé qué de mi pérdida perdimos nuestras casas. Perdimos a nuestras familias. Vale. Creo que sé de qué están hablando. Acabasteis con nosotros. La explosión se llevó a mi esposa. La explosión se llevó a mis hijos. Hiroshima era nuestra casa. Ya me lo estaba imaginando. Me fui por un viaje de negocios. Me lo quitasteis todos. Todo. Así que os decidí cómo devolverosla. Librándome de las personas que me habían hecho el mal. Y sale la figura de Godzilla. Oh, le han crecido un montón de dientes y los ojos inyectados en sangre, ¿no? Vale. Yo creo que lo que nos quieren decir lo que pasa es que, claro, es de 1954 la primera cinta. Nos están hablando de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? De las bombas que lanzó Estados Unidos para terminar con la Segunda Guerra Mundial contra Japón. O sea, la parte que tenían contra Japón. Obviamente, eso puede ser la fuente de radiación, ¿no? Porque nos han dicho que todo esto ocurrió por la radiación. Y también nos han dicho que el protagonista sentía una versión brutal por los americanos. Y eso puede ser porque le culpe a los actores americanos y a cualquier americano que se cruce de lo que ocurrió con su familia en estas zonas donde cayeron las bombas. Y luego puede ser que esa persona haya visitado o haya estado cerca de esas zonas porque es donde estaban su familia, sus hijos, todas las demás de su familia. Y esa radiación es lo que le ha acabado provocando que mute con el traje, ¿no? Puede ser. Es muy interesante. Es muy, muy interesante. Vamos a por la siguiente. Aquí estamos con la siguiente que se llama Dorsal Extraction, de 1962. Dice que recientemente recibió dos e-mails que estaban en mal estado pero que venían de Tojo. No parecían profesionales. Parecían chapuceros. Uno era de... Dice que uno estaba hecho desde Tojo a pesar de que no aparecía de quién. El otro... Fue... Ah, vale. Y el segundo paquete fue sobre que yo estaba siendo despedido porque debían sospechar que estaba contando lo que pasaba. Dice que gracias a Dios consiguió que alguien fuera su espía adentro y que le hiciera fotos y le mandase información. Supongo que ese sería el primer paquete. Vino con una cinta llamada, no sé qué, acá lo que quiere decir Dorsal Extraction, la extracción de dorsal o algo así. O sea que... Si alguien le mandó esa cinta, supongo que sería su contacto el que iba a hacer de espía para él. Esta es la cinta, entiendo. Ah, no me lo vais a traducir. Vamos a intentar sacarlo del traje. No estamos seguros de si esto va a funcionar. Oh, ahí se ve, ¿no? En la oscuridad. Es Godzilla. Godzilla. Aunque parece un cactus. Otra vez el cactus. ¿Eso es la cola? ¿O es otra persona? ¿Es otro traje? ¿What? Es una sierra, ¿no? Lo están intentando arrancar el traje con una sierra. Cooperó mucho durante la operación. Pensamos que le dolería, pero al parecer no. 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 Los resultados son fantásticos. O sea, que le consiguieron quitar parte del traje. Va a ser una amalgama horrible. Algo está saliendo, ¿no? Algo jugoso. Que te va, que en realidad es como si fuera un huevo y ahora va a eclosionar en algo horrible. Para sorpresa, estoy sorprendido de que eso no sea el final. El espía me dijo que después de dos minutos de ser filmado, el hombre en el traje atacó al hombre de la cámara. Me dijo que al parecer el flash de la cámara le hacía daño a sus ojos. Esta persona tomó las fotos mientras corría. Estas son las fotos. Es como que está pisando algo o alguien, ¿no? Lo está aplastando. Eso es como si fuera el traje pegado a la piel, a lo mejor. Ah, no sé qué es eso. Parece un ojo, pero no estoy seguro. Uy, ese es el monstruo. Qué creepy, pero parece que es como si fuera un monstruo con ojos humanos. Pero parece como si la boca... Uy, ya han desaparecido los ojos. Parece como si el morro se abriese también así. O sea, no solo con una línea horizontal, sino también con una línea vertical. No sé si me entendéis. Muy creepy. Muy, muy creepy. Aquí estamos con la siguiente que se llama Angurius Suit, 1956. Después de investigar por ello, finalmente lo encontré. Finalmente conseguí la cinta que quería. Esto es varios años después. O sea, es bastante después. No, no, mentira. Es un año después. Quería saber qué le había ocurrido al hombre del traje. Es un año después de que ocurriera lo del Angurius Suit. Aunque hemos encontrado cintas después de esto que hablaban sobre este traje. Pero esta cinta en teoría explicará lo que le ocurrió al hombre un año después. Hemos intentado hacer lo mejor posible con esta persona que también había mutado dentro del traje. Pero la persistencia, su persistencia está costándonos mucho dinero. La gente quiere verlo, pero él no quiere ser visto. Pero le vamos a ver nosotros. Estaba confundido al principio. ¿Esto es todo? Entonces empezaron a explicarlo. Lo explicaron que en la siguiente película se suponía que el hombre en el traje en el traje de Angurius Suit contra... Uh, el hombre en el traje, entiendo. Dice que lo intentaron hacer lo mejor posible como que estaban intentando enseñar a Angurius como enseñas a un perro. Hay una foto de ellos intentando hacer esto con el Angurius. Ya se había convertido en un monstruo, entiendo. Dice que entonces como eso no funcionó empezaron a utilizar la fuerza con él. Utilizaron tásers y cosas así. Me avisó de que había una película en marcha. Algo sobre Gojira luchando un... Una polilla gigante. Eso quiere decir que van a hacer un traje de una polilla. Polilla man. Uh. Y se acaba. Está muy bien esto. Vamos a ver la siguiente cinta. Aquí estamos con la siguiente que se llama Un periódico extraño de 1964. He intentado librarme de esta situación y abandonar Japón pero probablemente si lo hiciera me arrestarían. He ido demasiado lejos en esta madriguera de conejo tan lejos que ya no puedo abandonar. Pero sigue empeorando. Dice que estaban haciendo una nueva película y creo que ese es el título como que el hombre del traje de alguna manera ha escapado. Yo sé esto. Ok. ¿Cómo sé esto? Estaba en las noticias. Se había escapado ¿no? ¿O qué? Se les ha escapado el Godzilla. Godzilla. El título del supongo que del periódico avistamiento de un monstruo de película. Avistamientos y testigos han presenciado a la criatura lo que parecía ser Godzilla. O sea, que está adquiriendo la altura de Godzilla. Lo que no entiendo es que si le estaban intentando quitar el traje y parecía que estaba siendo un éxito dice que un marido volviendo a casa tomó unas fotos. El marido era fotógrafo y pensó que tomar unas fotografías de la carretera era una inspiración para sus nuevas fotografías. Dice que entonces supongo que en ese momento fue cuando le sacó una pedazo de foto de Godzilla y a Godzilla no le gustaba el flash. O sea, que ojito. O Godzilla. Es que no sé cómo llamarle. En una de sus fotos capturó esto. ¡Guau! Es un... O sea, es un bicho grande. El rollo Godzilla a lo mejor no es súper gigante pero sí que es muy muy grande en la carretera. O sea, más grande que un coche. O sea, que está creciendo de tamaño. Más tarde de esa noche un chico vio la silueta de una misteriosa bestia pensando que era Godzilla. Se salió rápidamente con una cámara intentando tomar una foto de ello. Estas son las fotos que fue capaz de tomar. No está mal. Se ve como con una farola, ¿no? Está muy guay pero es como si de verdad estuviera creciendo y se estuviera convirtiendo en Godzilla de verdad. ¿Te imaginas que en la actualidad ahora todas las fotos y todas las películas que vemos de Godzilla en realidad están grabadas con un Godzilla auténtico que no para de crecer? Hemos intentado entrevistar al niño pidiéndole por lo que había visto y un dibujo de la criatura. ¡Se ha dado fotos! ¿Para qué queréis un dibujo? He visto la película con mi padre sé lo a qué aspecto tiene Godzilla dijo el niño Godzilla Aquella cosa que vi fuera en la calle no era Godzilla A ver, realmente es un poco erróneo porque el niño ha visto las películas de Godzilla y según este lore las películas de Godzilla se hacían con él o sea que tiene que ser lo que él ha visto que se parece a Godzilla dice que la piel de la bestia aunque falsa y aún así real no, parecía falsa y aún así era real era algo muy perturbador también puede ser que desde la última película haya mutado muchísimo ¿no? no creo que fuera una criatura creo que era un hombre en un traje pero acabas de ver según las fotos que nos ha enseñado era gigante o sea y poco a poco tiene que ir mutando cada vez más o sea cada vez es más real cada vez es más la bestia no sé cómo explicar su cara de alguna manera seguía cambiando creo que es por la falta de sueño dice que sí que recuerda una de sus caras que hizo un retrato de una de ellas es que lo que me hace gracia y lo que yo creo que es un detalle muy bueno es que los ojos tienen cierto aspecto humano ¿no? yo creo que es porque les hacen la parte blanca Toho se libró de todo esto rápidamente explicando que era la promoción de la nueva película a ver promo es ¿os imagináis que todas estas cintas es una promo de las nuevas películas de Godzilla? sería magistral de alguna manera fueron capaces de evitar que ninguna copia más se hiciera pública de esta historia se refiere tengo demasiadas preguntas ¿qué estaba haciendo fuera? ¿cómo escapó? ¿cómo fue? ¿fue Toho capaz de atraparlo? preguntón ¿eh? ¿o sigue libre? ¿os imagináis? ¡oh! estos nos están adelantando ¡oh! se veía como una cara humana yo creo en la polilla ¿puede ser? yo creo que esto es de que nos están adelantando el siguiente monstruo que nos van a presentar en estas cintas queda una solo esta se llama incidente del traje de Mosura 1964 la cuestión es que en la anterior cinta nos ha dejado un montón de preguntas ¡Gochilla! ahí está la polilla pero en la foto que nos han puesto al final de la otra cinta la polilla parecía que tenía una cara como diabólica y un poco parecía como la cara de un humano o algo así eso es Godzilla no sé por qué la están poniendo como con este filtro rojo para hacerlo más creepy también puede ser o por temas de copyright el espía me dijo que lo que ocurrió durante el tiempo que el hombre del traje había escapado me contó que algo fue muy mal me contó que esto ocurrió por las condiciones en las que el hombre del traje se encontraba dice que le habían puesto algún tipo de película para que se viera más plástico y más brillante y que de esta manera podían esconder por ejemplo sus ojos inyectados en sangre y que le obligaron a resistir vientos muy fuertes o aguantar vientos muy fuertes y que le arrastraron o sea que al final se acabó rebotando ¿o qué? le acabaron tratando como un animal de circo durante la producción en lugar de el hombre del traje luchando contra otro monstruo en traje lo cambiaron por una marioneta o sea que la mod era una marioneta no era una persona dentro del traje esto va contra el lore el hombre en el traje vio a Mosura la marioneta de la polilla que era un ser viviente pensó que había alguien dentro de la marioneta por lo viva que parecía que actuaba o sea que Mosura es como el Gojira es la el nombre del traje Toho pensó que esto era una táctica muy inteligente hasta que se dio cuenta de que tenían un problema alguien tenía que estar en uno de los trajes de larva un actor femenino pensó que era buena idea por toda la seguridad que tenían así que accedió a estar durante uno de los planos estar dentro del traje de larva originalmente era su primer día en el trabajo y fue invitó a sus padres a la actuación sus padres no les preocupaba que que papel tenía en la película estaban felices de que estaban incluidas en la producción de que estaban incluidas en la producción probablemente vieron algo horrible el otro fue y le atacó y su hija se convirtió en una larva mutante tristemente la cantidad de seguridad no fue capaz de ayudarle en la trampa que se estaba poniendo a sí misma en una de las escenas que estaban filmando algo hizo clic en el hombre del traje empezó a perseguir la marioneta de Mosura y mordiéndola después de darse cuenta de que el la la el bicho era una marioneta se volvió loco y fue a por la mujer en el traje de larva nos van a representar el cambio ¿no? de la mujer en el traje de larva ¿no? o va a ser como le atacó el otro el hombre del traje cargó contra el otro traje dice que tenía mucho espacio para la cabeza el traje de larva pero eso no le detuvo al hombre del traje para continuar profundizando mientras su cabeza estaba siendo mordida sus padres lo vieron todo me alegra de que te hacen una representación con figuritas intentaron intervenir y probablemente salió mal muy mal a los dos los mató el hombre en el traje vale dice que después de acabar con los padres empezó a proteger el traje de larva pero la producción estaba lista para actuar esta vez supongo que es porque como que lo infecta ¿no? y por eso lo protege con Taser lo alejaron del traje de larva pero entró en ira y fue contra la seguridad y escapó supongo que por eso por eso intentó proteger el otro cuerpo porque se estaba convirtiendo en algo como él ¿no? en un monstruo había un equipo había un equipo preparado para atrapar el hombre en el traje cuatro hombres tenían la labor de sacar a la mujer del traje de larva el espía estaba en el equipo para intentar atrapar al hombre en el traje les llevó una hora para encontrar el hombre en el traje madre mía es un hombre grande con un traje de Godzilla pero bueno le vieron que estaba por los alrededores de un bosque estaba vagando por los alrededores y como que observando la naturaleza y estaba calmado dice que toda esa calma se rompió en el momento en el que vio que estaban intentando atraparle lo cual es bastante lógico el hombre en el traje estaba rodeado y entonces empezó a temblar violentamente hizo un sonido extraño de repente como si estuviera vibrando a que les va a soltar un rayo pero en teoría ya hemos visto como que lo hacían bueno eso puede ser postproducción en realidad ¿no? o está soltando algún líquido un vómito vomitó un líquido rojo caliente lo que asumieron que era que era su propia sangre que asco que ocurrió que ocurrió me muero de curiosidad que ocurrió probablemente era el último recurso que la criatura tenía pero de alguna manera como que se retiraron supongo que era como una manera que intentó defenderse el espía tomó una foto de lo que quedó o sea es que en realidad dicho boiling es como si fuera hirviendo ¿no? es como que fue capaz de escupir su sangre hirviendo y supongo que lo hizo de una manera más violenta para intentar defenderse abandonaron rápidamente para intentar poner al hombre en el traje en un lugar seguro temían lo peor en su vuelta esto es lo que esperaban esto ya es como en la signature de esta serie o sea están hablando de la larva ¿no? pero ahí ya parece que está convertida y esto es lo que encontraron porque no han hecho el dibujo de una persona dentro de la larva es vídeo no es foto o sea que se estaba convirtiendo en una larva de verdad algo iba a salir de ahí ¿por qué no le prenden fuego? oh shit que creepy todo esto vale pues estas serían las 10 primeras cintas de el hombre en el traje me han gustado muchísimo no porque las cintas hayan sido muy impactantes en sí mismo visualmente sino porque la historia que han ido construyendo es realmente muy inquietante y yo tengo muchísima curiosidad por saber qué ha pasado con el hombre en el traje qué ha pasado con la larva y qué ha pasado con aquel hombre que también se convirtió el angus guis 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 el angus guis ¿sabéis quién digo no? el primer bicho al que convirtió no sé si nos lo han dicho y yo me he perdido detalles porque algunas partes de la traducción como que me costaba entender los detalles pero me parece que es muy muy guay la historia muy creepy como la han ido construyendo todo me ha parecido que es muy interesante a mí me encantaría seguir reaccionando a esto en un futuro obviamente no sé cómo vayan saliendo porque algunas cintas esta por ejemplo era de 10 minutos pero luego hay algunas que son de 2 de 3 pero si por ejemplo dentro de un tiempo saca otras 5 cintas y explica la historia o bueno a lo mejor saca 3 y ya concluye la historia a mí me encantaría volver a estas cintas y volver a reaccionar a las que salgan nuevas para continuar con la historia porque a mí me ha encantado si alguien tiene datos sobre la traducción más datos sobre el lore o cualquier detalle que se nos haya podido pasar por favor que lo comparta con nosotros quiero saber cosa parecida quiero saber si os gustaría ver más de estas cintas en un futuro y ya solo me quiero decir que espero que os haya gustado chao